En dos horas regaló, su esposa iba a su lado, todo en silencio quedó. Bambi, las deusas del pueblo, son siempre de dolor. Entregó lo que más quiero. Me gusta el entrego o no, aunque me deusas de dolor, me salió de un truco y dolor. Si no oyeron dos, vos golosos. En dos horas regaló, su esposa iba a su lado, primero mató a su amada, después se quitó la vida.